Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Hoy te presento... Se avecina un gran colapso. Llegará en octubre. Invierte en esto si quieres volverte rico, asegura Robert Kiyosaki. Hace unos momentos, el famoso autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki, ha mandado un mensaje brutal. Y es que aseguró que en octubre habrá un gran colapso económico. Y es por eso que pidió a los inversores que tomen medidas y que aprovechen la crisis para volverse ricos. Según lo que comentó el conocido inversor y autor del famoso libro Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki, el mercado mundial colapsará en octubre y caerán las acciones, la plata, el oro y el bitcoin. Pero esto no son tan malas noticias, ya que después de un tiempo, algunos de estos activos subirán fuertemente su valor. Y es por eso que recomienda que hay que aprovechar la crisis y comprar los activos que van a recuperarse cuando estén a muy bajo precio y así hacer una fortuna. Obviamente, si inviertes poco, ganarás poco. Y si inviertes mucho, ganarás mucho. Eso sí, según el experto, en acciones no se recomienda invertir, porque no se sabe realmente cuánto tiempo se van a tardar en recuperar. Pero donde sí vale la pena invertir y comprar barato para luego vender caro es en plata, en oro y en bitcoin. Robert Kiyosaki comentó lo siguiente y cita, Va a ser el accidente más grande de la historia mundial. Nunca hemos tenido tanta deuda acumulada. La deuda es el mayor problema de todos. La relación deuda-pip no está sincronizada. Entonces, cuando se derrumbe, va a derribar todo con ella. Es cuando yo voy a comprar más oro, plata y bitcoin. ¿Pero a qué se refiere Robert Kiyosaki? Bueno, a la deuda de Estados Unidos. Y es que realmente Estados Unidos está bastante endeudado. Y todavía necesita endeudarse más para poder pagar todos los gastos que tiene. Desde trabajadores de gobierno, infraestructura, pago de proveedores e incluso para pagar a quienes ya les debe. Es decir, pedir más dinero prestado para poder pagar los intereses que ya tiene a punto de vencer. Incluso, el propio gobierno de Estados Unidos ha pedido al Congreso que haga algo para permitirle endeudarse más. Ya que si no, se quedará sin dinero. Y la fecha límite de esto es el 18 de octubre. Ahora bien, según el experto, parece que las decisiones del gobierno de Estados Unidos no son las convenientes. Y todo esto llevará a una crisis, que después todo se recuperará. Y será en esa crisis que el precio de muchos activos bajará. Como las acciones, la plata, el oro y el bitcoin. Entre muchas cosas más. Pero Kiel no apostaría en acciones. Porque no sabe realmente cuánto tiempo se van a tardar en recuperar. Si es que todas se recuperen. Pero en el caso de la plata, el oro y el bitcoin. Según él, se recuperarán muy pronto. E incluso aumentarán muchísimo su valor. Y por eso es lo mejor invertir en ellas. Para así hacer una gran fortuna. Es por eso que él dijo a Isita. Esta próxima caída va a ser muy muy buena. ¿Hará caer el oro, el bitcoin, las acciones? Pero la buena noticia es que una crisis es un buen momento para hacerse rico. Ahora bien, algunos han compartido las palabras de Robert Kiyosaki. Asegurando que lo que él comenta es muy arriesgado. Y que además, ya ha predecido anteriormente crisis económicas que no han llegado. Incluso han dicho que la gente no siga sus consejos. Ya que podrían ser bastante peligrosos. Pero por el contrario, hay otras personas que ya empezaron a guardar un poco su dinero. Sobre todo en efectivo. Porque esa es una recomendación de Robert Kiyosaki. Es por eso que están vendiendo sus acciones. Además sus inversiones en plata, oro y bitcoin. Esperando que los números caigan. Y así después poder comprar más. Y beneficiarse después del aumento que tendrán. Ahora bien, cientos de medios han compartido la historia. Pero todos dicen lo siguiente. Cada quien que sea responsable de su dinero. Y sí, cuando haces inversiones puedes ganar muchísimo. Pero también lo puedes perder todo. Es por eso que debes de hacerlo de manera inteligente. Lo que es una realidad es que muchos expertos han dicho. Que podría venirse muy pronto un colapso económico. Pero Robert Kiyosaki fue a más. Diciendo que es la mejor oportunidad para volverse rico. Ya que con el colapso podrás comprar barato. Y después, cuando las cosas mejoren. Vender muy caro. Y es que lo que dice Robert Kiyosaki tiene lógica. Y para prueba de ello, lo que pasó con el petróleo. Hace un par de años. El petróleo cayó tan brutal que los barriles de petróleo. Incluso costaban menos cero. A ese grado. Pero ahora, cada vez sube más su precio. Incluso está llegando a niveles históricos. Es por esa razón que quienes invirtieron en petróleo. Actualmente se hicieron ricos. Tras conocer todo esto, dime tú qué piensas. ¿Crees que venga un colapso financiero? ¿Y estás dispuesto a hacerle caso al gurú del dinero, Robert Kiyosaki? Sí, dime tú qué opinas. Ahora sí, para que estés bien informado. Suscríbete a Tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.